¿Qué es lo que le han dicho? Que hay que hacerlo para... Perdón, tengo una llamada. Un problema eléctrico y que los equipos no están funcionando. ¿Desde cuándo está sucediendo? No, no me dijeron. Me mandaron o que fuera a Má, o que fuera a San Francisco. ¿Pero aquí se encuentra lo normal? No, no lo están haciendo. ¿Pero están dando las células? Sí, sí, sí. ¿Están dando todo el nacimiento normal? Sí, sí, sí. La legalización es que... Que había un problema, ¿por qué? Sí, eléctrico, me dice el muchacho. ¿Y a qué usted vio? A legalizar una... ¿Y para cuándo le dijeron que volvieron? No me hablaron. ¿Lo mandaron a otro? Ah, sí, para Macorís, San Francisco. ¿No querían ir? No, no, para... ¿Cómo es? San Francisco, Macorís. ¿Lo mandaron para que fueras a legalizar allá? Sí, yo quería ir. ¿Cómo significa gastos? Sí. ¿Y qué piensan ustedes? Espera.